La pieza que vamos a tocar a continuación, se llama Percuseiger, es una pieza donde vais a escuchar la diversidad química que tienen los señores. Vamos a pasar por ritmos como la burrería, la rumba, la samba, marcha militar. La pieza que vamos a tocar a continuación, se llama Percuseiger. La pieza que vamos a tocar a continuación, se llama Percuseiger. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!